Amigos, bienvenidos, nuevamente estamos en el siguiente segmento, la verdad es que muy interesante el proyecto, estamos con Luis Productor de Sueños Rojos, con Diego, este es uno de los actores principales dentro de la obra, es una obra que aborda todas las situaciones desde prevención, la vivencia con VIH y a todo lo que se exponen, sacada de experiencias de personas que lo han vivido. Y bueno, aquí ustedes hicieron una conjunción con la fundación, porque estuvo hace un rato David de Fundacida, ¿cómo fue esta parte de buscar la alianza? Mira, yo cuando empecé a adaptar el guión, o sea, fui como que muy celoso con el escritor, o sea, yo le dije, me pasas el libreto y yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo voy a revisar y lo voy a manejar. Entonces me encontré con una situación de idioma, de idioma, evidentemente es español y todo, pero el idioma de tratar el virus, de referirse a la pandemia o como lo quieras llamar, este, no era el correcto. ¿De dónde, perdón, de dónde era originario el español? ¿Argentino o español? No, es idioma español. Me refiero a, por ejemplo, cuando hablas del virus, o sea, por ejemplo, David, Mauricio, me empezaron a enseñar muchas cosas. Yo decía, enfermedad, no, es virus, es un virus. Este, decía, sida, no es sida ya, es VIH. Entonces, estaban muchas cosas así escritas como que no eran correctas. Hay un retroceso en la obra, por ejemplo, en donde nos vamos a 1989 y ese fue un tema de discusión con Mauricio, es que no puedes decir, ¿tienes sida? Y yo le dije, no, es que aquí estamos en 1989. Ahí sí se decía así. Hay telenovelas, por ejemplo, telenovelas como Amor de Nadie, en donde decían, tienes sida, no tienes VIH. Lo que pasa es que realmente es una enfermedad a diferencia de muchas o una infección que se da en donde había poca información y realmente iba más acelerado toda la evolución del propio virus que el conocimiento científico académico, ¿no? Entonces, realmente, y además, ha habido una transformación completamente en la misma infección, en la gente que vive con ella, las expectativas de vida. Totalmente. Y efectivamente era otra época. Era otra época. Entonces, yo veo la necesidad de acercarme a una institución que hablara de esta situación, incluso asistí a algunos grupos de apoyo que ellos tienen, y empecé a escuchar historias, a que la gente me contara personalmente muchas cosas que habían vivido, y me empecé a adentrar. Entonces, por eso fue que nos acercamos. En ese momento estábamos Vera y yo, todavía no estaba Ana, pero nos acercamos a la fundación por esa situación. En primera necesitábamos también un apoyo de espacios de ensayo, y ellos lo tenían. Eso también nos ayudó a llevar una relación más cercana y el poder involucrarse. Entonces, ahorita yo estoy completamente involucrado con ellos. Desde que estrenamos la obra ha sido como que un paréntesis, y ha sido así como que un relax total, y que de estar totalmente al 100 ahí todos los días con ellos, de repente se disminuyeron los días, pero yo sigo ahí. Inclusive, o sea, nosotros lo que hacemos en la función, en cada una de las funciones, ellos van como a entregar los programas de mano, y en el programa de mano te entregan un tríptico con la información de la fundación, con un regalo de uno o dos condones, con un listón, dando información. O sea, la gente que tenga dudas, o que tengan un conocido, o que quieran saber, o que se quieran hacer la prueba, pueden ir a vernos. Pueden ir a vernos, y ahí va a haber una persona que les va a dar información. Claro, se vuelve de alguna forma como un vehículo, ¿no? En donde, no solamente en sus proyectos personales, porque ambos son tanto actores en la parte de producción, te has dedicado también al modelaje, fotografía y demás, pero este, además de toda esta experiencia artística, que es parte de los caminos de ambos, es como conjuntarla con una causa específica, dirigida, que no es solamente la fundación, sino es toda la sociedad y la gente que está en frente de las butacas. Sí, pero la verdad te digo que en el medio en el que nos movemos, hay mucha ignorancia, la verdad, o sea, no me da miedo decirlo. Yo tengo conocidos que eso del condón, ¿qué es eso, no? No pasa nada, si hoy estamos en el siglo XXI, ahora pasa nada, eso realmente tienes que tener, estar en drogas también, ¿no? Prácticas, prácticas. Es impresionante, y después de esta obra ya tengo algún conocido, amigo, que me ha dicho, Diego, yo quiero ir a hacerme la prueba, discretamente, pero me la quiero ir a hacer, ¿no? Porque le llegó el mensaje, tanto si fue a ver la obra o como si vio la foto de la obra, que también es dura, ¿no? O como si vio, no sé, alguna información sobre la obra en algún grupo, no lo sé, pero es impresionante la cantidad de personas que piensan que nunca les va a llegar eso, ¿no? Y están expuestos y siguen haciendo todo sin protección, ¿no? Es fuerte y hoy en día realmente que te pase, pues, no sé, antes bueno, pero ahora que te pase porque realmente es tu culpa, no tomaste las precauciones y no me vale eso de, no, es que me lo pegaron, no, es que, no, ya eso no. No, en la parte de la salud uno es responsable de uno mismo, de cuidarse, de proveerse ese cuidado. Vamos a decirles, porque están ahora en un teatro, nos vamos a cambiar, bueno, nos vamos a cambiar de teatro, en qué horarios y demás. Sí, bueno, mira, estábamos anteriormente en el Teatro Hipódromo Condesa, ahorita estábamos en un horario y un día que no era muy bueno para nosotros, nosotros nos vamos a cambiar ahora al foro, al foro de la comedia, teatro de la comedia o centro cultural El Foco, vamos a estar a partir del catorce de octubre a las nueve y media de la noche. Viernes. O sea, van a ser viernes. Y para esa función, o sea, nos complace realmente muchísimo el dejarte aquí, a ti, en tu programa, cinco pases dobles para quien tú creas que, no sé qué dinámica quieras manejar o algo, o que necesites, si conoces a alguna persona que lo necesite, que sea de buena ayuda, ir a ver la obra, ahí los tienes. Entonces, tienes cinco pases dobles para el día catorce, que es el, ahora, digamos, un reestreno en el Teatro Centro Cultural El Foco. Ok, ¿en dónde se encuentra? Estamos en Tlacotlalpan, número dieciséis. En la Colonia Roma. En la Colonia Roma. Ok, súper céntrico. Amigos, muchísimas gracias por la donación. ¿Para quién es esta obra? Es para cualquier persona que realmente quiera mejorar y vivir en conciencia y en un bienestar. No tienes que tener solamente adolescentes. Si tienes hijos pequeños en casa, adolescentes, excelente para que vayas y también para que los lleves. Puede ser un poco fuerte, pero es a través de la reflexión de las historias de los demás que realmente conectamos en esa conciencia, ¿no? Eres adulto, tienes pareja, no tienes pareja o estás teniendo solamente parejas sexuales, también de igual forma. ¿Por qué? Porque entonces entras en un tema de hacerte autorresponsable, ¿no? De tu salud. Así es. Y bueno, pues los pases vamos a estar en el programa invitándolos a que nos compartan sobre todo alguna propuesta para vivir en aceptación. ¿Qué haces tú para vivir en aceptación? De personas que viven no solamente con la infección del virus, sino en cualquier otra situación diferente. Y de qué manera nosotros podemos colaborar en esta sociedad, ¿no? ¿Algún mensaje que quieran dejar? Diego. Bueno, pues el mensaje es, yo creo que ya hemos dicho todo, pero el mensaje es claro, ¿no? Vayan a ver la obra, a ver si les hace clic algo. Aparte de obviamente todas las ganas y todo lo que le hemos metido, ¿no? Actualmente. Es una obra reflexiva, es una obra real del día a día, ¿no? Yo siempre dije que a mí me gustan mucho las películas de hechos reales, casos reales. Y pues ahora con el horario y el teatro y todo nuevo, o sea, no hay excusa ni pretexto para decir no ir. Tengo que trabajar el viernes a las nueve de la noche. No. Es imposible. Vayan a verla. Sí. Así es. Y bueno, pues los esperamos. Cualquier persona, lo vuelvo a repetir, cualquier persona que tenga alguna duda puede ir a vernos. Y ahí va a haber una persona que les va a estar dando información, ayuda sobre lo que es la fundación y cómo se les puede dar un seguimiento. Pues muchas felicidades por el proyecto, porque así surgen los sueños. Todo lo que hayas creado y visto, aquí empezó. Y que puedas haber tenido el apoyo, la red, la intensidad, la emoción y el gusto para llevarlo a la práctica. Así que muchas felicidades por el papel, porque sé que sin duda en la experiencia actoral pues representa muchísimo. Son papeles muy fuertes y por todo ahí te vamos a estar viendo en el reestreno. Amigos, un gusto que nos acompañes como siempre. Escríbenos, escríbenos los temas que te interesan. Tu historia nos interesa. Este es un espacio para ti, para historias que inspiran. Y muchísimas gracias. Pasamos al siguiente segmento de Mujeres con Alas. Acuérdense que tenemos una comunidad maravillosa de mujeres buscando también de qué manera estar mejor. Y nos acompaña hoy una de sus fundadoras, Erika, que va a estar con nosotros hablando de actitud.